¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¿Vamos a ver los regalos del cumple de Nani? ¡Sí! ¡Venga! Vamos a ponernos aquí y vamos arriba, sube ¿Por cuál empezamos? ¿Por este? ¡Sí! ¡Venga! ¡Abre! ¡Vamos a abrir! ¡Abre! ¿Abrimos juntas? ¡Sí, abrimos! ¿Y por aquí un regalo? ¿Abrir juguetes? ¡No, Nani no quería juguetes! ¡Nani no quiere juguetes! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Qué cocina! ¡De cocina! ¡Una batidora y picadora! ¡Sí, picadora! ¡Oh, qué chula! ¡Qué chula! Pero, Nani no tiene juguetes porque es mayor ¡Sí, porque es para comer! ¡Esto es para comer! ¡Muchas gracias! ¡Esta es de mi marido! Porque es el que le había pedido yo y quería una batidora genial ¡Habla otra! Ahora, abrimos otra ¡Venga! Y este ya se ha sospecho lo que es ¡Sí! Este lo has sospecho Espera, ¿yo abro por aquí? Pues tampoco, ¿eh? Es que quieren mucho, ¿eh? Pues tampoco, ¿eh? Pues tampoco, ¿eh? Sí Vamos a ver ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¿Esto es tuyo? Pero son bombones de chocolate de la abuela ¿De Nani? ¡Yo estoy bien! Bueno, para ti y para mí Los comemos juntas ¡Sí! ¿Vale? Bueno, pues estos son ¡Quiero verde! De chocolate Bombones ¡Quiero verde! ¿Qué es del D? Verde Ah, el verde Es que a veces me gusta tener a mi nieta, ¿eh? ¡Ah! Bueno, pues este es que me encanta Y estos que me los han comprado Bueno, estos seguro mi hijo y mi nora Porque son los que me gustan ¡Correcto! Y hay un regalo que yo sabía Pues entre todos ¡Sí! Que era la ilusión de mi vida Es un regalo grande Y vamos a abrir A ver, ¿cómo lo vamos a abrir? ¿Por aquí? Vale, madre Vamos a ver Cuesta un poco, ¿eh? Es el puñero Este A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Hola! 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 ¡Ostras! ¡Sí! ¡Es horno! ¿Cómo se llama? ¡Horro! ¿Cómo? ¿La que tiene esto en tu casa? De cocina ¡Sí! ¡De cocina! ¡Mira! ¡De cocina! ¡Guau! ¡Guau! ¡Jobar! Espera, vamos a poner así Para que haremos un jugador ¡Mira! ¡Así! ¡Así! ¡Mirad! ¡Guau! Vamos a ver todos los accesorios que tiene ¡Mira el grande! ¡Ay! ¡Qué grande! Mirad Para meter las patatas en el rulo Esto es para meter los pinchitos Este es para meter el pollo asado Estas son para cuando ponéis aquí el pollo asado Cierras Y los pinchitos también Bandeja Y las tres bandejitas también Son útiles Se utilizan las tres Y Ahora la voy a abrir ¡Oh! Me encanta esta ilusión ¿Qué más da Soho? Que siempre Que lo que sea ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué ilusión! ¡Guau! ¡Qué bien viene! Mirad ¡Qué bonito! Freidora de caliente Nueve en uno Las mejores recetas Bueno Estas recetas Ya sabéis que trae Cuatro o cinco recetas Y lo demás Se puede utilizar en todo Freidora de aire caliente De nueve en uno ¡Qué pasada! Estos son de mis hijos De mi nuera De mis yernos Y de mi marido Estos regalos Bueno y de Pili también Por favor, ¿eh? Y esto, mira Esto es Para cuando sacas el pollo Los pinchos muros Así ¿Cómo vamos a sacar todo esto? Así es, ¿no? Y vas a sacar esto Espera, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta es el pinchos Mira Estos son los pinchos muros Esto es para poner El pollo ¿Esto qué es para? ¿Lo del pollo es algo? Es para ponerte el pollo Sí Este es para meter El lo del pollo También, mira Sí Es que es que es pasada, ¿eh? Es pesado, ¿eh? ¡Qué pasada, eh! Ella repite todo lo que yo digo Vamos a ver cómo lo... Es que tenemos la partidora aquí Y ya te ponemos todo Un momento que... Un momento que no te pinches, ¿vale? Vale, yo no voy a pinchar Cuidado Vamos a poner aquí un momento Espera Vamos a sacar A ver cómo va Yo creo que lo hemos hecho al revés Lo hemos hecho al revés Míralo No es así Creo, ¿eh? Al revés Vamos a ver A ver cómo lo sacamos, ¿eh? Que esto cuesta... ¡Ay! Vamos a quitar la caja ¡Guau! ¡Qué es un... ¡Uy! ¡La probamos esta noche! ¡Ah, no! ¿La probamos con qué? ¡Guau! ¡Qué chula! ¡Te quiero! ¡Os quiero! ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Abre la coja! ¡Mamá, mamá! ¡Me encanta! ¡Mamá! Es que mi nieta... Mi nieta es la leche De verdad Mi nieta es... Lo más bonito que hay en el mundo Con su abuela Mira ¡Hola! ¡Ay! Yo tengo que verlo todo Yo tengo que verlo todo ¿Y esto para qué es? ¿Qué te lo explica, no? ¿Para que no choque contra la pared? ¡Guau! Esto debe ser para hacer así Sí Que tengo que abrirla A ver A ver ¡Guau! ¿Qué? ¡Segura me encanta! Ya estoy nerviosa Espera, ¿eh? Espera Espera un poco Sacamos el cartón primero Mira qué guapo ¡Es una pasada! Es que está todo así Mira Mira esto es como un puzzle ¿Ve cómo voy a sacar? Voy a sacar ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Guau! ¿No es el más grande que el de Lula que el tuyo? No A mí me parece que sí Que es más grande que el de Lula Mira Bueno Ahora Bueno, Lula me va a enseñar luego cómo va esto Con instrucciones Ah, ahí Vale Esto está fácil, ¿no? Ajá Vale Qué chulo Qué chulo Qué chulo Me encanta ¡Guau! Luego esta bandieja te vale Para cocinar como la tuya y para todo Mira Pipi Sí, para el pollo Claro Pero la tuya te diste cuenta Lula que tenía No eran tres la tuya Estas son solo dos La tuya tiene tres Pero yo veía que en esta venían tres No sé Sí A ver Bueno, este ya Sí, parece que venían tres Pero bueno Eso lo vamos a tirar Esto lo vamos a guardar Y luego para enchufar Bueno, tengo que verlo ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué bonita! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Guau! A mí también Gracias A mí también me voy a grabar Fijaros, fijaros, por favor Es que ven esta cosita, dice ella Me encanta, lo voy a abrazar A la peluera A mí me gusta Es que es una muñeca de verdad Alegra la vida Gracias Pues este es el regalo De mi cumpleaños Hemos ido a la cafetería Que nos he invitado A tomar mi luna alfira Era el cumpleaños Era el cumpleaños de Nani, claro Fue la semana pasada Mariano, ven Vale Mira ¿Qué? Mi nieta quiere que abrimos a batidora ¿Vale? Entonces Sí Mariano quiere que abrimos a batidora Mirad A ver Tres Una picadora Mira, ponla aquí encima Así Sácalo para que lo vean Para que lo vean la familia ¿Vale? ¡Vala! Mira, esto es para picar la carne Esto para batir La nata que te gusta Y esto es El brazo de la batidora Y ya está ¿Vale? Lo guardamos otra vez Bueno, lo vamos a usar rápidamente Porque vamos a hacer Recetas Vamos, que es un mitigón Porque tengo Tenía mi batidora Que se ha estropeado No el motor El bracito Sí, lo vamos a hacer ahora ¿Vale? Esto lo dejamos así ahora De momento Bueno Esto ya está Y vamos a ver Cómo funciona esto Eso Pero para que no Está funcionado Para que No Bueno, familia Pues estos son los regalos Del cumpleaños Como veis La freidora Es el regalo De mis hierros De mi muera De mi hijo De mi otro hijo De mi hija Y de mi marido O sea Dos hierros Una nuera Un hijo O sea Dos hijos y una hija ¿Qué más quiero? Y bueno De mi hermana Pirita A mí tengo que decir Porque si no se enfada Hombre Y de María Por favor Mis nietos Este La batidora que necesitaba una Y eso que pido Todo La gente pide otras cosas Pero yo la otra vez Me regalaron perfumes Me han regalado ropa Y esta vez Digo por favor Es la ilusión Lo que más quiero Y ya lo tengo Y bueno La caja de lo cumbre No puede faltar Eso es exquisito Voy a ver Cómo funciona Porque es la primera vez ¿Vale? No es como la de Sogo De mi nuera Dicen que es igual Las mismas características Pero claro Voy a ver Si es lo mismo Como enciende y todo Lo voy a probar Con las patatitas Encienda ¿No? Le das Y Ay, qué chula Es, qué guapa Es luna Guau Guau Esto es para encender ¿No? Qué chula Es que esto es como un luna ¡Oh, qué chula! Como un orden Mira Tía Esto es el tiempo Esto parece que ¿Qué es? Bueno, tengo que mirar instrucciones ¿Eh? Off Y Esa va Y para encender Aquí ya no sé cómo va Bueno, tengo las retaguardas ¿Sabéis a quién, no? A mi nuera Será abrir Vale Bueno, habéis visto Todas las Voy a hacer Esto Y Voy a hacer Las patatitas Aquí, ¿de acuerdo? Un momento Ahí Lo voy a meter ¿Cuánto tengo? Es que No me he mirado Si es dulceos Pero como en la otra De mi nuera Sé cómo iba Uy, mira Espera Estos son los malos Sí Le doy Ahí encender Y ahora le voy a dar Patatitas ¿Dónde las tengo? Aquí A 200 Y el tiempo ¿Cuánto lo tenemos que poner? 15 minutos Mira, salió 15 minutos Ya está automático ¡Ah! ¡Qué chulo! O sea Le doy yo Le calco las patatitas El icono Donde están las patatitas Y directamente ya Me salen 15 minutos A 200 Aquí tenemos el tiempo Y aquí tengo el reloj Mirad Mirad Qué chulo Bueno, me vais a mirar Ahí de fondo ¿Vale? Ahí Mirad, ahí tengo el reloj El más, el menos A 200 Aquí Mirad Mirad la temperatura Todo Aquí lo de las patatas Cuando yo le salgo ¿Esto para qué es? ¿Para girar? ¡Ostras! Mirad, es como lo de la luz ¡Qué chulo es esa luz! ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Estoy como una tontina Me mola Bueno, pues aquí está Ya ha terminado Ella ya terminó Aquí está Y son 10 minutos Lo que ha tardado Mirad las patatas Mirad las patatas Lo voy a dejar así Una gotina de sal Bueno, ¿sabéis qué? Voy a probar sin sal ¡Mmm! ¡Ostras! ¡Delicio! ¡Ricoso! Pues estos chicos Mi regalo Bueno, familia Pues este ha sido Mi boxy No sé cómo lo llamáis Mi apertura O como lo queréis decir De regalos ¿De acuerdo? Por parte de mis hijos De mis hijos De mi nuera Todos Me han regalado esto Y estoy Y mi marido Súper feliz Algo maravilloso Y ahora bueno A cuidarle mucho Y hazte muchas recetitas Espero que le deis Muchos likes Que me dejáis comentarios Voy a subir receta de ella Alguna cosa que os interese Bueno Por favor Siempre por Y ver los vídeos Hasta el final Con los comerciales Porque los comerciales Perdón Son los que ponen tita ¿Vale? Un besito Bye Mas a la vez